Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Se quedaron helados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy el presidente prácticamente los retó. Y es que el día de ayer este tribunal decidió que los dichos del presidente caían en la violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. Hoy el presidente les dijo que esto debe decidirse por parte de los mexicanos. Incluso advirtió que eventualmente estaría repitiendo estos dichos para que seamos nosotros los mexicanos que decidamos si efectivamente o no hay violencia en contra de Xochitl Galvez en su calidad de mujer. Y es que hay una realidad que no quiere admitir Xochitl y que no quiere aceptar ante los tribunales. La oposición o en la oposición quienes toman las decisiones son los hombres. Incluso también los hombres, Claudio X. González, Marco Alito, Jesús Zambrano, ya desplazaron a las secretarias generales de los partidos que habían sido convocadas originalmente para elaborar el proyecto de gobierno, el proyecto electoral de la oposición. Y pusieron a otro hombre. De esto vamos a hablar, esto que está sucediendo, las reacciones de Xochitl Galvez el día de hoy ante este desafío, este reto del presidente al tribunal electoral. Y la queja eterna también de Xochitl que hoy anda visitando otro estado panista que es el estado de Querétaro. Así que gracias por acompañarme. Durante los próximos minutos vamos a ver cómo va avanzando este tema otra vez el tribunal electoral. Y es que vamos a iniciar justo con lo que se dio a conocer el día de ayer. El tribunal electoral analizó una decisión que se había tomado en el Instituto Nacional Electoral porque ya esta queja había sido presentada ante esta instancia y había decidido que no había violencia política de género en contra de Xochitl Galvez, asegurando que los dichos del presidente estaban enmarcados en el debate político. Sin embargo, el tribunal electoral dijo el día de ayer, a ver, señores, esa decisión no me gustó y ordenó al INE emitir un nuevo acuerdo en un plazo no mayor a 24 horas y además dictar medidas cautelares en contra del presidente López Obrador para que ya no pueda hablar de Xochitl Galvez ahora en este sentido, de esta manera, sobre la estrategia política en la oposición para impulsarla a ella como la candidata presidencial. Y esto fue lo que decide el tribunal, dando este plazo relativamente rápido para silenciar al presidente Obrador. Esto fue aplaudido por personajes de la derecha y los mismos operadores electorales que trabajan en este tribunal electoral. Uno de ellos es Ciro Murayama, que trabajó desde el INE junto con los magistrados del tribunal. Y así lo celebró el propio Murayama. El tribunal electoral sí encontró violencia política de género en los dichos del presidente Obrador contra Xochitl Galvez. Esto es falso. El tribunal no decidió nada. Ordenó al INE hacer una nueva revisión. Pero ya lo están manejando así. Como en el hecho de que sí, el tribunal ya encontró esto. Y al invadir temas electorales, el mandatario dice viola la constitución. Lo hace además con un discurso misógino. Misógino, lamentable, es lo que presume Ciro Murayama. Y entonces van con esta idea. La intención de poner al presidente como un violentador de las mujeres. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo se toman las decisiones en la oposición. Y repito, las decisiones las toman los hombres. Aunque no les guste a las mujeres de la oposición, han sido desplazadas por los hombres en el PAN, en el PRI y en el PRD. Ahora, el presidente no se aguantó el día de hoy sobre estas declaraciones y sobre todo estas decisiones que en su momento también él ha señalado son decisiones políticas y no están precisamente enmarcadas en la ley. Y hoy hizo un reto también al tribunal electoral. Sobre todo diciéndoles que él estaría buscando repetir estas declaraciones, tenerlas nuevamente presentes para que sean los mexicanos quienes juzguen si efectivamente o no cae en este supuesto de la violencia de género. Y esto fue lo que señaló hoy justamente desde la conferencia mañanera, recordando lo que dijo, parte de lo que dijo y parte de lo que lo acusa Xochitl Galvez, que es revelar en primer lugar sus negocios y en segundo lugar la estrategia política para inflarla como un globo que no termina de levantar. Esto señaló. Lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los del tribunal que me permitan a ver si puedo repetir lo que dije para que la gente juzgue. Yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos por cerca de mil quinientos millones de pesos. Y hace unos días añadí de que de esos mil quinientos millones de pesos de contrato, el 70% los recibió su empresa de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa delegacional. Eso fue lo que dije. Es previo a que usted diera a conocer los contratos, fue de las mañaneras del 10, 11, 14, 17. ¿Qué dije entonces? Cuando usted mencionaba que era la candidata de un grupo de Claudio X. González. Ah, pues tampoco mentí. Tan es así que son los que la apoyan. Claudio X. González. Fox. Nada más que ya lo silenciaron. Sí, ya callaron a Vicente Fox porque estaba, pues más que ayudar, estaba perjudicando la imagen de Xochitl Galvez, hablando pues al estilo de Vicente Fox. Pero eso es lo que señala el presidente López Obrador. Y esta es la verdad. Y es que este es un hecho. ¿Quiénes están tomando las decisiones? No se ve ninguna mujer que esté en los lugares, en los puestos directivos, en los puestos que manejan a los partidos políticos. Todos y cada uno de ellos son hombres en los tres partidos de la alianza. Claudio X. González también es hombre. La mayoría de los empresarios, si no es que todos que están financiando este proceso o este proyecto político de Xochitl Galvez, también todos son hombres. Los coordinadores parlamentarios son hombres en la oposición. Todos los hombres son los que tienen las posiciones de poder y terminan utilizando a las mujeres porque así les conviene también en algunos casos. En el Senado de la República así utilizaron a Kenia López Rabadán, a Lili Tellez y a la propia Xochitl Galvez para hacer estos circos. Pero a la mera hora, a la hora de las negociaciones, quien se sentaba con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, era Julián Rementería y no invitaba a las mujeres para estos acuerdos. Y así podemos hablar de infinidad de momentos y de infinidad de decisiones que han tomado los hombres en la oposición. Esa es la verdad y no es una discriminación que se haga por parte del presidente o una violencia, como se señala, sino es porque está relatando lo que se está viendo en el lado opositor. Incluso también lo que trascendió hace algunos días es que a las mujeres que estaban buscando espacios de participación se los terminaron cerrando. ¿Por qué? Porque a las secretarias generales de los partidos, porque así también por la paridad, tienen que ser mujeres en el PAN y PRI y el PRD. Por ejemplo, ahí estaba Carolina Villano. Ellas dieron una conferencia de prensa donde hablaron de algunos temas. Sin embargo, lo que se mencionó y lo que trascendió es que a ellas se les había pedido o se les había dado la oportunidad de elaborar el proyecto político, la plataforma electoral del Frente Amplio para el 2024. Sin embargo, a la mera hora, esta decisión cambió. ¿Y qué creen? Se la dieron a un hombre, lo cual provocó la inconformidad. ¿Quién es este hombre? José Ángel Gurría, quien aparece en la imagen con los otros hombres que son los que deciden incluirlo en este proyecto. Es decir, finalmente, repito, son los hombres los que están tomando las decisiones, están desplazando a las mujeres de estos espacios y solo las utilizan cuando a ellos les conviene. Y esto es lo que revela el presidente López Obrador. Ahora, esto ya obviamente ha provocado reacciones en lo inmediato por parte de Xochitl Galvez porque hoy una vez más exhibió los contratos y exhibió cómo hoy es parte de una estrategia política formulada por los hombres en la oposición. ¿Y qué fue lo que respondió Xochitl? Señaló lo siguiente. Otra vez Andrés vuelve a mentir y difamarme, no se cansa. Esto reafirma que no solo es un machito, así le dice, sino que le vale la ley, el INE México y el tribunal. Presidente, no se distraiga, le dice, pongas a chambear y deje de hablar de mí. A otra cosa, mariposa. Y es que aunque ella quiera verse muy firme en sus declaraciones en las redes sociales, en algunas entrevistas y conferencias de prensa, la verdad es que todo esto que ha revelado el presidente Obrador le ha abierto un boquete a este globo que no termina de inflar, el globo de Xochitl Galvez. Incluso el día de hoy, que está haciendo una gira en otro estado panista, porque pues están tratando de generar la percepción de que Xochitl tiene convocatoria entre las personas, entre los mexicanos, hoy también se quejó de lo que dijo el presidente López Obrador, acusando esto, la difamación, y particularmente en el tema de los contratos. Porque aunque ella lo quiere minimizar, 1.500 millones de pesos no es poca cosa. Es dinero que el 99% de los mexicanos nunca vamos a ver, más que algunos privilegiados, como en el caso de Xochitl, que han utilizado el poder político para obtener estos contratos mega multimillonarios. Y miren cómo trata de manipular todo esto para tratar de zafarse. Esta imagen que ya tiene, pues encima, gracias a esta revelación. Esto es lo que anda diciendo en sus reuniones Xochitl Galvez. Así es como se defiende de los dichos del presidente Obrador, o más bien trata de defenderse. Esto señala. El cliente, hoy, al decir que cuando tú le ganas, así ven 1.500 millones de contratos. Es absolutamente falso. Cuando tú le ganas, un solo contratos con mis empresas, mis empresas trabajan en un 95% de acercamiento. Ni siquiera con él no se va a hacer 300 millones de pesos en esos dos años y en los dos años y en los dos años y en los dos años. Pero el presidente nos quiere confundir. Lo que quiere decir es que son una matriz. Saben que las cosas son las ventas y las cosas son las libres. Él no le pide. Él habla de las ventas de 10 años. Pues eso es lo que ella argumenta, que gana entre un 3 y un 4% de los 1.500 millones de pesos en contratos que ella ha recibido. Yo les apuesto que la gran mayoría de los que están ahí, y que no son políticos, en su vida, en los últimos años, han visto contratos o han recibido contratos o han hecho ventas por 1.500 millones de pesos. Esto es lo que rompe este vínculo que ella quiere construir, presentándose como si ella fuera una mexicana o una ciudadana más. No, que no tiene estos vínculos políticos y que no ha tenido estos beneficios gracias al poder. Ahora, también trata de manipular, asegurando que el presidente está diciendo que ella tuvo contratos o sus empresas fueron contratadas por la Miguel Hidalgo. Eso no es lo que está diciendo, sino que utilizó su fuerza política en la Miguel Hidalgo para que las empresas privadas, a quienes ella les dio permisos, construyeran en la Miguel Hidalgo a cambio de que contrataran a sus empresas. Son contratos entre privados donde hay conflictos de interés. Y muchísimos, 1.500 millones de pesos. Pero no le queda más a Xochitl más que darle la vuelta así, porque el presidente ha hablado con la verdad. Los datos que él ha proporcionado han sido aceptados por la propia Xochitl Galvez y el dinero también ha pasado por sus manos. Aunque diga que se va a una parte en gastos, ella los cobró, ella los recibió a través de sus empresas. Sin embargo, queda todavía un pendiente que es la decisión que se estará tomando también por parte del INE. Y aquí hay otro aspecto importante, que es lo que buscan con esta estrategia legal, que es tratar de someter al poder presidencial. Como obligando al presidente a que también haga otra cosa. No solo quitar las mañaneras, sino también presentar una disculpa pública a Xochitl Galvez. Y estos casos los hemos visto en otros momentos. Por ejemplo, en el caso de Gerardo Fernández Noroña, que se tuvo que disculpar. Antares Vázquez, que también se tuvo que disculpar. Y de los más recientes, también Lili Telles, que también se ha tenido que disculpar. En el caso de Laida Sanzores, porque bueno, Lili Telles también se burló muy asquerosamente, hay que decirlo, del físico de Laida Sanzores. Y lo que quieren hacer es comparar al presidente con este tipo de declaraciones. Como se burló Lili Telles de Laida, de sus operaciones, y cómo se formó la cara, y lo mal que baila, y mil y un cosas terribles que le dijo. Bueno, eso sí cae en esto de la violencia política de género, porque además está haciendo una burla en este sentido, en su calidad de mujer. Algo que no está haciendo el presidente López Obrador, pero quieren ponerlo a ese mismo nivel. Este es el objetivo también, que el presidente tenga que subir en sus redes sociales una disculpa a Xochitl Galvez. Vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar el INE, pero sobre todo el Tribunal Electoral, que finalmente es la última instancia. Aunque ya van avanzando poco a poquito en esta dirección. Por eso el presidente también insiste. Oigan, si ustedes me están acusando de esto, vamos a dejar claro este mensaje, que la gente decida, y a ver si ya, con esta información y la presión ciudadana, se atreven a llevar esto hasta el siguiente nivel, y obligar a esto, a una disculpa pública al presidente. ¿Por qué? Por decir la verdad. Nada más y nada menos que decir las cosas como son. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima con mucha más información.